Cuando yo empecé a jugar había muy pocos cuadros, digo, hoy por hoy hay muchísimos cuadros y el nivel es totalmente distinto. Digo, porque hoy, como usted decía, que hay juveniles, digo, en el tiempo que yo jugaba no, había solamente uno, viste, y hoy por hoy hay pila de cuadros que tienen juveniles, tienen mayores, digo, tienen la primera. Ojalá que todos los clubes, los que hoy por hoy no tienen, que tuvieran femenino. No, 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 no. Bienvenidos a Fútbol Femenino. El domingo se jugó la fecha número 3 de la Copa de Oro, la copa que definirá quién será el equipo campeón de la temporada 2013 del torneo femenino de la AUF. Hoy, repasaremos la actividad de la tercera fecha y compartiremos un compacto del partido que jugaron Wander y Cerro. Antes de meternos en el partido, hacemos foco en Wander, en su presente y su trabajo en el fútbol femenino, y ponemos la lupa en dos de sus jugadoras, dos amigas de las piedras, que formaron parte de la selección que jugó un mundial para Uruguay y que defienden la camiseta del bohemio del Prado, Gisela de Loca y Gemina Rulfo. La Mujer de la Piedra Nos conocimos hace cuatro años, más o menos, cuando yo jugaba en el San Francisco de las Piedras y ella fue a probarse. Primero empecé en la escuelita de las piedras, fútbol femenino, y a esos de los 12 años por ahí empecé en categoría 95 mixto. Primero jugaba ahí nomás en el barrio, mi padre siempre ahí, siempre decía para jugar en un cuadro, y empecé jugando fútbol sala, con los varones del cruzaliz de las piedras, después jugué con el liceo, también con varones fútbol 11, y después fui a San Francisco. Terminó el campeonato y hablé con mis padres que quería superarme un cacho, porque acá no venía nadie a verte, y no nos iba muy bien, y mi madre empezó a decirme que vaya a algún cuadro a Montevideo, me llevaron a River, y está, y Gemina me siguió, lo extrañaba y... Después de ahí de River, no sé qué problema hubo bien con el presidente, que falleció, y después el que entró no quería fútbol femenino, y bueno, y ahí nos quedamos sin cuadro, hasta que Wander no abrió las puertas, y bueno, ahí estamos. muy bien. Mi nombre es Gisela Delioca y juego en Wander de lateral volante. Soy Gisela Delioca y juego en Wander de lateral volante. Gisela Delioca Al principio era como difícil adaptarse porque como que te dejaban de lado, estaba una mujer jugando al fútbol y después cuando te veían ahí ya se acostumbraban. ¿Te puedo pasar? Sí, dale, después nos vemos. Bueno, ahora en Wander el grupo es muy unido. Fue el mismo que cuando nos habían sacado de River, no sabíamos para dónde arrancar, no teníamos cuadro. Igual nos seguíamos reuniendo así, practicando en el Prado, en los rosedales ahí afuera, sin saber a dónde íbamos porque no sabíamos para dónde arrancar. Pero seguimos ahí practicando hasta que se nos abrió las puertas ahí en Wander y bueno, ahí está. Seguí en lateral o te pongo en media vuelta? Me pusieron en delante ahora. ¿En delante? Sí. ¿Qué hago? Ya mira arriba. Juntiara. ¿Qué? Yo me hago por derecho. Juego que Juntiara cambiaba. Bueno, la amistad entre nosotras, no sé, estamos todo el tiempo juntas, todos los días. Si no nos vemos un día es rarísimo para nosotras. Estamos, no sé, los viajes, todos juntas siempre. Nos sentábamos juntas. En el mundial mesoamericano los técnicos como que nos separaban para que estemos un poco con otra gente y eso. Pero nosotros siempre estábamos unidos. En el liceo también. Ya la profe se juntan de dos y ya las mirás con una cara rara. Y me iba acá. Porque estamos al lado. De verdad. Para todos lados juntamos. A veces es media loca. Se enoja por todo. Y bueno, hay que aguantarlo. Es el doble de loca. Por tu apellido digo, de loca. Estuvo bien, ¿no? Bueno, yo el fútbol lo tomo como una diversión, así. No tengo ninguna expectativa del futuro, pero si pasa algo, mejor. Bueno, uno de mis sueños sería poder vivir del fútbol. Pero acá en Uruguay se va a hacer medio imposible. Pero bueno, por ahora lo tomo como un hobby. yo no tengo ninguna доступ. No no no, soy ningún cultured. Sí. No, no, no. No, no. Yo creo que el fútbol femenino ha ido creciendo, muy lentamente, pero ha ido creciendo. Creo que todavía hay ese pensamiento de que la que juega el fútbol, que la mujer tenga los platos. Hay ese machismo todavía. Y sobre todo por parte de los clubes. Los clubes son muy pocos los que apoyan. Y Wander propone llegar siempre a estar en lo más alto. Un proyecto a largo plazo que arranca con juveniles. El proyecto es que las juveniles que hoy están trabajando en Wander. Mañana sea en la Primera División. Y que tengan una costumbre sana de llegar a ver a las finales. Y por suerte, como hasta ahora se ha dado, ser tricampeonas, invictas. Y bueno, ese es el objetivo. Y por supuesto que hoy, con lo que trabajamos en Primera División, es lograr tener la mejor posición, clasificar una Copa de Libertadores, y lograr la mejor posición que haya logrado cualquier equipo uruguayo hasta el momento. Observado el retrato de Wander, comencemos el repaso de la fecha número 3 de la Copa de Oro. Torneo que ordenará los clubes del primero al octavo para definir el campeón en régimen de playoff. Estos fueron los partidos que se jugaron el domingo. Wander Cerro, Peñarol River, Nacional Río Negro City y Colón Racing. Este es el resumen del partido jugado en el complejo de voto entre Wander y Cerro. El domingo en el trócoli jugaban por la apertura los varones de Cerro y Wander. El domingo en el complejo de voto jugaban por la Copa de Oro las mujeres de Wander y Cerro. La versión femenina de este encuentro se disputa en Camino Higgins entre Camino Prieto y Camino de la Capilla. Ahí te dejan el 135, el 494 y el 495. Ambos equipos aspiran alto. Ambos equipos tienen un partido ganado y uno perdido en la Copa que nuclea a los mejores ocho. Se vienen las arengas y el sorteo. Esta es la tercera final y vamos a dejar todo. Vamos a dejarnos de bobada y vamos a comernos la cancha hoy. Tenemos que aplicar lo que trabajamos en la semana a no volver a cometer los errores que tuvimos contra Nacional. Esa es otra historia. Ya pasó. Esta es una nueva y esta hay que ganarla. Esta es la tercer final y es una de las que nos va a catapultar arriba. Así que no perder la confianza y vamos con todo a todas las pelotas. Dejen el alma. Hoy no tenemos excusa. La mejor cancha que hay. Dale, vamos. Dale, vamos arriba. Dale, vamos arriba. ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos, Policia! ¡Vamos, Policia! ¡Vamos, Policia! ¡Vamos, Policia! ¿Se ponen para las fotos, chicas? ¿Cómo no? Sí, viento a favor, viento en contra. Tenemos que patear hoy con elevación y tratar de llegar al arco. ¿Pronto? Vamos, un partido más a otro final. Como el partido de River. Vamos, bolos. ¿Cómo dirías el partido de River? Sobre todo, a seguir pensando para qué vinimos a jugar cada domingo. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Chofi, salta, güey. ¡Dale! ¡Que somos! ¡Cerro! 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 ¡Cerro, cerro! ¡Vamos! Dejamos que elija visita. Tenemos Fair Play y FIFA. FIFA, elige el campo. Este, este. Saca Cerro. Buen partido. Formamos los dos por ahí. Dale. Suerte. 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 Salud. Vamos, por favor. No, no, no. No, 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 no. ¡Venga! ¡Ey! Vamos a formar todos. ¡Cerro! Vamos a formar. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve bien? ¿Qué se ve bien? Suerte. 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Por Wander jugaron Andreu, Gemina Rulfo, Depena, Fátima Rivero, Triana Martirena, Talía Guerra, Cafaso, Cindy Ramírez, Lourdes Fleitas, Chape y Janine Abreu El DT es Álvaro González Las 11 de Cerro Sofía Olivera, Nandín, Sharon García, Florencia Vicente, Leguelen, Arrúa, Estefany Díaz, Dufo, Katie Ramos, Lu Viana y Valeria Bonora El entrenador es Daniel Pérez Pita Ignacio González, corre partido Primera acción, Iván 5 La experiente Carla Arrúa apura un óvul, el centro es de la 17, Katie Ramos y la 10, Lu Viana, apronta el tiro, patea, pero estaba adelantada Wander va a empezar a demostrar cosas Recibe la 10, Cindy Ramírez y con visión de juego busca una asistencia que se va afuera Es saque de arco Arquera y Zaguera van a salir jugando Va a apretar la 9 de Wander Sofía se resbala, pero arriesga con el enganche Parece que zafa bien, pero insiste la delantera La bocha queda larga y la golera que le va duro a la 3 de Wander Falta, amarilla y atractivo tiro libre para las bohemias La golera acomoda la barrera Se demora, pita el árbitro y Gemina Rulfo Rapidísima, le da con cara interna del pie derecho y la cuelga Golazo, al ángulo Gran ejecución de Gemina Wander 1, cerro 0 Iban 12 minutos Cuatro minutos más tarde Iban 16 Saque de mano de Rulfo Y van a entrar en acción las 3 de arriba Janina Abreu Fleitas Y Romina Chape Que invade el área Mira Pero en vez de centrar define el primer palo Gol Gol de Sua Como apodan a la delantera Wander ganaba 2 a 0 temprano en el partido El juego se volvía un poco áspero Arrúa y Triana Más que un tranque es un acople Y enseguida esta otra Un minuto más tarde Otra falta Carla Rúa Enojada como cerro protesta Y se gana la amarilla En este tiro libre estaría la más clara de Cerro en el primer tiempo El centro del segundo palo es de Sharon La arquera que sale mal Y Denise Dufo que cabecea para descontar Pero la pelota se va afuera Mirá y escuchá esta Foul y protestas Un hincha de Wander entiende que el foul era para su equipo Escuchá lo que le grita Sí, sí Juez, el miércoles lo vas a ver Cerro se arrimaba a fuerzas de pelotas paradas Envía otra Bellaron Defiende mal Wander Luviana la quiere parar Le queda Katie Ramos Afuera Se salvaba Wander La jugada mejor elaborada del primer tiempo La toma Triana Se proyecta Mete esta pelota para Chape Que aguanta Descarga para Janina Abreu Que la pone de cara El gol a Fleitas Acomoda de zurda Patea con derecha Y salva a Sofía Olivera en dos tiempos ¿Bien Sofía? ¿Bien toda? ¿Bien? Bien, bien Cerro, dale, cerro, dale Corner Cindy Ramírez que hace la corta Encara la jugadora de Wander Y hay falta De ese FAU llegaría el tercer gol Le va a pegar una de las figuras del partido Cindy La sauceña mira Y le pega el primer palo Falla la defensa de Cerro Y gol de las Bohemias En 32 minutos Wander le ganaba a Cerro 3 a 0 Cerro estaba para el cachetazo Otra buena de Wander La contra La encabeza Lourdes Fleitas Cruza bien con derecha Janina Abreu toca por un lado Corre por el otro El centro le va a quedar a Cafaso Y por arriba Bien, bien, dale Chau! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Vamos, arriba! Vamos, arriba! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Atenta la marca! ¡Atenta la marca! ¡Segura! ¡Másimada! ¡Eh! Segundo tiempo. Tiro libre para Cerro. Florencia Vicente se hace de un rebote y prueba de media distancia. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a votar a la armada! ¡Vale! ¡Segura! 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 Luz Viana juega un córner corto. La pelota va a ir al área. La pelea Dufo. Viana con el centro. Carla Rúa la para de pecho y le da con altura de derecha. Se estira la arquera y en línea dice que la pelota entró. 14 minutos del segundo tiempo. Cerro descontaba por intermedio de una de las jugadoras con más experiencia en el fútbol uruguayo. Una histórica. Hablando de históricas, va a ingresar Mirta Díaz, la jugadora número 9 fichada por la AUF. Sigue jugando con 48 años. Leyenda viva. Una crack. Cerro no lograba poner la victoria de Wander en peligro y seguía apareciendo Cindy, organizadora de juego, muy elegante la zurda que cada vez que toma contacto clarifica. Es una de las pocas jugadoras uruguayas que ha jugado en el exterior. Más precisamente en San Lorenzo de Almagro. Otra de Wander. Con esmero y un poco de suerte se la lleva la peleadora Chape. La bocha deriva para Silvia de Pena que es atorada por la bolera. El partido se iba y Cerro que seguía buscando. Stephanie con el óvul, la buja Luviana, la 10 pone bien el cuerpo, tira al centro, Andreu da rebote y nadie de Cerro para embujarla. ¡Vamos arriba, Cerro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Che! ¡Vale, dale, siga Cerro! ¡Aquí, acaquí, a Cerro! ¡A rebote viene primero! ¡Vamos arriba! ¡Encantar! ¡Encantar! ¡Ya pude, mamá! ¡Vale, espéjate! ¡Pero, peale que gana! El juego terminó. Victoria de Wander, que lo sitúa entre los mejores tres del torneo. Fue eficaz, tuvo pasajes de buen juego y supo leer el partido. Wander 3, Cerro 1. Yo empecé a pegarle al segundo palo, al palo de la barrera, ¿no? Pero como pintó el juego es rápido y la golea la vi que estaba en el palo, la enseguida se la cambió el palo de la golea. Seguimos trabajando para pelear todos los partidos. Nosotros vimos que fueron siete finales y todos los partidos vamos a jugar como si fuera el último. Entramos bastante concentrada, que es lo principal, que es lo que hablamos siempre, porque hay veces que pasa, al no entrar concentrada, no se juega como decimos. Y hoy se pudo jugar un lindo partido y estamos jugando contra un rival que también está peleando el campeonato. Y tal, se pudo lograr las cosas que nosotros queríamos, que planteábamos en cada entrenamiento. Y tal, se logró el partido y tal, contenta. Y no, nosotros en cada entrenamiento estamos dejando todo, en cada partido, en todo, y tratando de llegar a ser campeón, que todos los equipos quieren y nosotros también queremos. Luego de observar la victoria de Wander, repasamos todos los resultados de la tercera fecha de la Copa de Oro. Peñarol 0, River 4, Nacional 2, Río Negro City 0, Colón 4, Racing 0 y Wander venció a Cerro 3 a 1, como acabamos de ver. La tabla de posiciones marca que Nacional y Colón son líderes con 9, Wander está tercero con 6 puntos, River, Cerro, Río Negro City y Racing tienen 3 y Sierra Peñarol sin unidades. La temporada 2013 del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino se está jugando. La definición del certamen la tienen en la pantalla de TV Ciudad. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, en Fútbol Femenino. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Gracias.